Estamos realizando una actividad integradora para que toda la comunidad se acerque a conocer el trabajo más que nada que se realiza a diario en la división, con un poquito de las demostraciones que vamos a hacer un rato más con lo que son los perros de búsqueda y perros de seguridad. Lo que hacemos, bueno, se acerca a la gente, le contamos un poquito para qué sirve cada elemento que está acá atrás mío, incluyendo el traje, la utilidad que tiene, y por ahí si se quieren interiorizar un poco más se les cuenta lo que es la formación en sí de los canes, tanto de narcóticos como los de seguridad, cómo es el trabajo diario en sí. Los animales, bueno, ¿qué razas son? Los que trajimos acá tenemos un ovejero sable, después tenemos un belga malinois, tenemos un labrador, nosotros tenemos líneas de crianza, cuando ellos nacen ya se les empieza a hacer una estimulación que se llama estimulación temprana, y ahí ya empezamos a trabajar desde ese primer momento ya se empieza a trabajar con los canes en sí. Y bueno, después se lleva todo un proceso, aproximadamente nos toma entre año y medio, dos años, depende, la formación en sí del perro, de acuerdo a la tarea y a la labor que va a realizar, quizás hasta tres años para sacar un perro netamente operativo en sí, que ya no minimizar todo tipo de errores y esas cosas. Obviamente digiere mucho también el tema de alimentación, la forma del tratamiento, de cómo los cuidan y los crían, ¿no? Sí, ellos cuentan con un servicio veterinario, tenemos una veterinaria que trabaja en la división, ella es la que le provee todo el tipo de curaciones, todo lo que es netamente veterinario se ocupa la doctora. Después la alimentación, como ven, eso es lo que utilizamos de alimento, se le alimenta dos veces diaria, una vez a la mañana y una vez a la tarde. Y bueno, en sí, todo lo que es problemas, que ya sea de lo que sea, que tenga problemas veterinarios en sí, se ocupa netamente la veterinaria que trabaja con nosotros a diario. ¿Y la gente, bueno, lo que te pregunta más en cuanto al STAM y a lo que ve con el tema del animal? Sí, y más que nada ellos preguntan la utilidad de cada elemento, para qué sirven, y el traje en sí, si duele, no duele, es un traje que está especializado, totalmente condicionado para que no te pase la mordida al figurante en sí, a la persona que le va a hacer figurancia, que es la que representa o teatraliza los momentos para que ellos focalicen y hagan presa. Gracias. 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 Gracias.